Música Mi nombre es Patricia Benfélez, soy artista plástico, vivo en el kilómetro 23 del Junquito, Estado Vargas. Desde que tenía como 4 o 5 años de edad, mi mamá trabajaba en los teques, ella era profesora de Derecho Mercantil. Y me dejaba con el profesor de pintura, yo pasaba toda la tarde siempre entre colores de crellones, pinturas, témperas y cartones. Yo cuando trabajo la parte de la pintura no trabajo en función de un boceto, son mensajes que salen. Es así como que no tengo algo previo, sino es algo que quiero decir en ese momento. Y en el hacer es que van haciendo y van lográndose las combinaciones y el tema. No tengo un tema específico, en su momento tuve un tema político, he tenido mis ángeles, los santos, son los que más he trabajado. Me gusta todo lo que tenga que ver con el agua. Acrílico, acuarelas, témperas, huaches, el color para mí es todo. Yo me sumerjo en los colores y no existe más nada. Música Música